Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo Wow, oh, oh De Slitter, bueno, vamos a ver Vamos a ver que este pilla también Vamos a ver si podemos conseguir hoy la primera posición Y superar el récord personal Que conseguimos el otro día Venga, que pilla otro Vale, vale, no está mal, eh, como empieza esto No está nada mal, a ver, a ver si Mira, a ver si podemos encerrar a este, sería lo suyo Pero seguramente doble, nah, no me gusta Eh, ahí el pequeñito ese Eh, bueno, a ver si podemos Conseguir, pues eso, el récord personal que Se quedó, me parece, en 24.000 Vamos a cerrar, vale, perfecto Eh, en 24.000 el otro día No, que conseguimos ahí la primera posición Joder, no, me he puesto en tercera posición En nada, eh A ver, cuidado porque me está laggeando un poquito, le he puesto Eh, los gráficos a baja En calidad, no, no Tío, venga, pues vamos allá A ver si podemos liarla otra vez, no íbamos Nada mal, eh, habíamos conseguido la posición 13 en un minuto 2, eh, es que ha sido Super rápido, pero bueno, a ver si podemos Liársela, alguno Uh, alguno tocho como por ejemplo este Toma, vale, perfecto Ya me había estampado casi, mira, 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 mira Como intenta, jodérmelo todo No Está buen Vale, pues vamos a pillar el resto que se ha dejado por ahí Cuidado que me encierra Cuidado que me encierra, eh Vale No Ha faltado poco, eh Ha faltado poco, pues sí, sí, pilla eso, pilla eso Pilla eso, que te encierro Vale, está laggeando un poquito, le he puesto eso Eh, a baja calidad y eso, porque me estaba Yendo un poquito mal Pero bueno Es de vez en cuando, ¿no? Ahora sí que parece que está laggeando bastante Eh, a ver este, a ver este No estaría mal, eh, encerrar a este Es que hay unos cuantos pequeños Y no, no me gusta, no me gusta nada Vale, a ver si podemos doblar por aquí Me la juego, eh Sí, me la estoy jugando aquí Vale Este sí que pilla, este sí que pilla Este sí que pilla, vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Podría haber encerrado al verde este también Espera que no Que no he terminado Contigo Ven aquí Ay He estado allá Vale, vamos a pillar lo que queda por ahí Está laggeando muchísimo, eh No sé qué pasa, pero El verde este No está mal, eh No está, no está nada mal Vale, vamos a intentar ir a por él Mira, 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 mira Sí No No lo veo Madre mía, cómo me está laggeando ahora, eh No es normal No, no es normal Mira, uy, uy, uy Lo que pillo por aquí Vamos Podríamos encerrar al verde este Oh, oh Vale Lo tengo, lo tengo Vale Espera, que voy a dar la vuelta por aquí A lo mejor se Se sale, eh Cuidado, cuidado Hay que encerrar ahí Vale, vale, vale Vamos a pillar lo que queda por aquí Y este de aquí ya no sale Venga, venga, venga Un rosco ahí, pero Trependo Venga A ver, no voy a tirar nitro Eh El otro día ya me lo dijiste Es que no usé Pero es que tengo la manía De meterle al turbo a tope Bueno, pues Posición 31 Va, 6800 No vamos mal Vamos a ir encerrando aquí un poquito Cuidado que Casi me la lía, eh Con la cabeza Vale, no No tiene que durar mucho más, eh No creo que Que aguante ahí mucho Vale, vale Vamos a cerrando un poquito más Vale Vale, vale Ahí está Venga, pues A ver Voy a pillar el resto Que se ha quedado ahí dentro Vale Ha pillado uno por arriba Pero era bastante pequeño Pasó hasta Ay, ay, ay Vale Este sí Este sí Lo he encerrado casi sin querer, eh Casi sin querer lo he encerrado Y es bastante grande Vale, vale Vamos a ir encerrando un poquito más ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado ahí dentro? Venga Vamos a encerrar un poquito más Cada vez Vale Tengo que parar de usar el nitro Es que tengo la manía de meterle ahí a saco Y si ya está encerrado Pues como que no sirve de mucho, eh Parece que me está encerrando el gigante ese Sí, 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 sí No, no, no ¿Dónde vas tú? Espabilado Tira para allá Tira para allá ¡No! Vale No ha faltado mucho, eh Vamos a encerrar a estos A estos tres ¡Ya! Toma Vale, vale Cuidado que está Me está encerrando el otro, eh Méralo, míralo No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Vale He tenido que salir antes Este sí que por lo menos se queda ahí dentro Y por lo tanto Es bastante grande, eh No está mal Vale, vale, vale Vamos a ir encerrando Cuidado Vale, ya estaba pulsándole al turbo Es que tengo la manía Y después no, no gano más sano Porque estoy tirando ahí de turbo Tanto, tanto rato que Lo que pillo después ahí dentro Es lo que he gastado con el Con el turbo Venga, a ver si A ver si podemos hacernos con alguno más No vamos mal, eh 13.000 puntos A ver, ahora ya tenemos que tomarnos Esto con más calma Porque si vamos tan a saco Pues la podemos liar Con cualquier pequeño O cualquier Espagueti de estos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vale! ¡Otro! Vale, 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 vale Podríamos haber encerrado al otro A este Sí, seguramente intente Dar la vuelta Para pillar algo más Ahí está Ahí está Ahí está Está encerrado Joder, ahora es que sí que Tengo un tamaño Bastante grande, eh Vale, paro del nitro Paro Paro ya Vale, vale Este sí que es bastante tocho, eh Yo creo que es el más tocho Que he encerrado Cuidado con el cabezón este Que está intentando encerrarme Vale, vamos a pillar un poquito Por ahí Lo que podamos Podría encerrar al otro también Vale, este ya Está medio muerto, eh Vamos a pillar esto Que queda por aquí Vale, vale, vale Y el naranja este No estaría nada mal Cuidado que me pueden encerrar Ahora mismo Bastante fácil, eh Al estar así Comprimido Vale, vale Este lo tenemos Este no dura aquí Ni Ni cinco segundos Vamos No le queda Nada para Vale, vale, vale Venga, pues vamos a pillar ahí un poquito Segunda posición Diecinueve mil, eh Este sí que era bastante grande Vale Voy a poner el naranja este Que no me fío Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Que tiene el primero Veinte mil Pues estamos ahí a punto, eh De meternos en primera posición Ahora sí que ya Voy a tener Voy a ir con más calma No voy a lanzarme Y a saco por Por uno pequeñito Mira, cuidado con este Vamos a dar media vuelta Y a ver si podemos encerrar Ahora que tenemos un tamaño Bastante grande Podría ser ¡Oh! ¡Un círculo! Voy a encerrar a este ¡Cuidado! Vale, 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 vale Perfecto Lo tenemos, lo tenemos Venga Vale, no ha estado mal, eh Tenemos que llegar a la primera posición Tío, no puede ser Vale, ahí está Veintitrés mil Estamos a punto de superar El récord personal, eh Que son veinticuatro mil O una cosa así Sí Ahí, ahí estará El segundo está prácticamente Con el mismo tamaño Míralo ¿Qué no será este? Bastante grande, eh Es bastante grande Y está algo comprimido Así que no sé Si estarán cerrando Alguien El rojo ese No estaría mal Mira, mira, mira Como venía a liármela, eh Cuidado 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 Toma, que ha pillado el grandote Ha pillado el grandote, tío Tengo que llegar ahí Tengo que llegar ahí Toma, ha chocado Ah, no, no, no Vale, vale Podríamos haber aprovechado Para encerrar a este, tío Dios mío Dios mío Lo que ha faltado He perdido hasta el ratón Dios mío Lo que ha faltado Vale, hemos superado El récord personal Pero vamos a intentar Conseguir un poquito más, eh A ver si Es que tengo a muchos por aquí Es que no me gusta Mira, el rojo este ya está Vale Estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando mal ¡Ah, no, tío! Es que siempre me pasa lo mismo Siempre, tío Por fiar un poquito Que ves ahí suelto Llega uno pequeñito Y te engancha 26.500 Bueno, de momento En el récord Ha estado bastante guay Estaba pasando Una vida fatal A la última hora Pero bueno Hemos conseguido La primera posición Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós Rinse out Drop that low Rinse out Drop that low Un pedazo de like Un pedazo de like Un pedazo de like